Bésame sin compasión, entrégame tu corazón Tus miedos que se pierdan todo Besos mojados, besos intensos, de esos besitos que me dejan sin aliento Cuando me besas, me desespero, sabes mi vida que por ti entro me muero Solo te pido me des un beso, beso rico, beso travieso Que me hacen rolar el universo, oh, oh, oh Te pido un beso, un beso rico, travieso, volando el universo, oh, oh, oh Bésame, mírame, lento descontrólate, mátame, ámame, con ternura te lo haré Me enloqueces mi niña, tú me llenas de vida Báilalo, gózalo, mami, solos tú y yo El calor, tu sudor, besos fuera de control Mientras hacemos el amor Solo es en la habitación Solo te pido me des un beso, un beso rico, beso travieso Que me hacen rolar el universo, oh, oh, oh Te pido un beso, un beso rico, travieso, volando el universo, oh, 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 oh Mua, con tus labios y tu lengua, mua Mami, ven, no te detengas, mua Solo quiero que te vengas, mua, 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 mua Dame un beso con veneno y un beso con locura Un beso que me mate y otro beso con ternura Un beso enloquecido, pegados contra el muro Un beso suavecito y otro beso de esos duros Bésame sin compasión Entrégame tu corazón Tus miedos que se pierdan todos Besos mojados, besos intensos De esos besitos que me dejan sin aliento Cuando me besas, me desespero Sabes mi vida, que por ti lento me muero Solo te pido, me des un beso Un beso rico, beso travieso Que me hacen rolar el universo, oh, oh, oh Te pido un beso, un beso rico, travieso Volando el universo, oh, 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 oh Juvenal Flores, Juvenal Flores Con Zeta Music El Calde Beats Diamond Records Besos traviesos, mami Besos traviesos, rico Besos traviesos De esos que te ponen loca De esos que te gustan De esos que te gustan, baby Besos traviesos, juveteos, juventud Subtitulado por Jnkoil